Tino, termina un partido quizás el más importante para ustedes de la temporada, ¿cómo lo analizas? Pues la verdad que sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad esta noche y pues eso es motivante para seguir aspirando a la clasificación, pues nada más seguir trabajando para encarar el otro partido. Tino, vení de una suspensión y cómo te sentís físicamente y psicológicamente también, ¿verdad? Pues la verdad que lógico, uno cuando viene de lesión se siente mal físicamente, pero eso con el tiempo se borra, solo nos queda trabajar ahorita para seguir trabajando para los siguientes partidos. ¿Querías que clasifique a Zacachis para la otra ronda? Pues no es por agrandarme ni nada, pero yo digo que ya está escrito eso. Bueno, muchas gracias Tino y buena suerte. Gracias.